Si vinieras con tu enorme aroma de mujer, abriéndose de labios, y encajaras tu silueta en el paisaje y cantar a tus diminutivos que tanto ayudan a vivir. En un sitio triste y dulce, donde la infancia duerme, nos encontraremos. En los ojos de unos muchachos tibios al atardecer, en el rincón que nos guardara un poeta entre los años. Estos son algunos de los fragmentos de los poemas del escritor cubano Alex Pausides, quien nos exclamó precisamente en una actividad que se desarrolló la mañana de este jueves en la Escuela y Colegio del Valle en San Isidro del General. Su visita al Cantón de Pérez de León es como parte del Festival Internacional de Poesía. Y tiene mucho que ver con lo que el director decía, que es la poesía. En la poesía se encargan los deseos, los sentimientos, los anhelos, las esperanzas, los intereses, y de alguna manera los intereses, los quereres, los amores, de cuando uno es joven, por tanto están también en los poemas. Este festival es una iniciativa de la Fundación Casa Poesía, conformada por poetas y artistas de diversas disciplinas, quienes desde hace varios años convierten la poesía en un medio para impactar de forma positiva a la sociedad a través de talleres con personas en riesgo social, población carcelaria y diversas comunidades en todo el país. El Festival Internacional de Poesía se realiza desde el año 2001.